En conferencia de prensa, el presidente de la Agrupación de Derechos Humanos de Expresos Políticos y Familiares, Francisco Alarcón, acompañado de representantes de la ANEF, de la CUT, del Colegio de Profesores y del sector jubilado de docentes, recordaron un año más de la muerte de los tres profesionales comunistas, Parada, Natino y Guerrero, quienes fueron asesinados en el año 1935, en la época de la dictadura militar. Agregó que este viernes 26 de marzo se inicia a las 19 horas y por una semana una exposición en la que se tratarán este y diversos temas relacionados con los derechos humanos. El motivo de esta conferencia de prensa tiene relación con estos días en que se conmemora un año más de ese cruel asesinato durante la dictadura, en que fueron ejecutados tres profesionales comunistas, Natino, Parada y Guerrero, y que fueron asesinados entre el 29 y el 30 de este mes de hace ya varios años. En otro tema, Alarcón se refirió a que al terminar el periodo del gobierno regional con funcionarios de la concertación, estos no cumplieron sus compromisos, como por ejemplo el hecho de que se comprometieron a realizar los arreglos exteriores e interiores a la Casa de los Derechos Humanos que se ubica en Avenida Colón, y lo más importante, destacó el traspaso de este hacia sus agrupaciones. Le explico que incluso actualmente no cuenta con el suministro del agua en el recinto, por lo que seguirá luchando para que estas solicitudes sean escuchadas y realizadas. ¡Gracias!